¡Suscríbete al canal! Este canal no es para ti. Y hoy tenemos el gusto, el placer y el honor de volver a tener en el Aullío del Lobo a nuestro amigo Guillermo Masarellano, que estuvo ya con nosotros a principios del 2022, haciendo un análisis, una cartografía de la España que estábamos viviendo y que ahora ha publicado este libro maravilloso, interesantísimo. La traición de los europeos. Ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural. Guillermo tiene 24 años escasos y sin embargo para mí es una maravilla la inteligencia y la finura con la que analiza el Cali Yuga. La inteligencia, el esclarecimiento y la finura con la que mapea y cartografía los desafueros de los tiempos que corren. Bien, pues de eso va este libro apasionante. La traición de los europeos que se dividen en tres partes. Ensayos de tradición, ensayos de modernidad y crítica cultural. Publicado en la tribuna del País Vasco. Bien, pues vamos a hablar con Guillermo de su libro. No dejéis de seguirle en su canal Pura Virtud, ¿verdad? Arte y literatura. Se habla allí de todo. Cine, arte, literatura, libros. Bueno, una maravilla. No dejéis de seguirle. Con lo joven que es y lo claro que lo tiene y lo bien que piensa, estoy seguro que va a dar muy buenos frutos a la verdadera disidencia, a la doctrina sapiencial disidente contra el mundo moderno. Y de eso en gran medida va su libro. Entonces, Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Lo primero, ¿por qué tu libro se llama La traición de los europeos? Bueno, Gonzalo, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu canal. En buena medida este libro no se podría haber escrito sin la existencia del Aullido del Lobo. Porque empecé a verlo mucho antes de imaginar que iba a poder escribir en algún momento algo así. De alguna forma, este libro es un libro de encargo. Me lo encarga el editor. Y mi primera idea es recopilar una serie de textos que yo tenía escritos hasta la fecha. Pero obviamente eso me parecía demasiado desalmado, carente de espíritu como para hacerlo. Entonces dije, bueno, dame un tiempo y permíteme que convierta ahora estos textos escritos a lo largo de un año en un texto con una narrativa propia. Y de ahí el título. El título es, de alguna forma, lo que me permitió darle cohesión a las tres partes del ensayo. Y básicamente el leitmotiv es la idea de que los europeos, que ahora ya somos casi más posteuropeos que otra cosa, hemos llegado a este estado de nihilismo y de descomposición porque hemos olvidado nuestro ser, porque hemos aceptado el desarraigo, porque ya no sabemos quiénes somos. Y en ese olvido de sí es donde está la traición, que de alguna forma es la que me permite avanzar en las tres partes del libro de manera coherente, de manera que quien lo lea no tenga la impresión de que son textos disgregados, sino que todos ellos van en pos de la misma idea. Para que nos hagamos idea de qué es lo que está ocurriendo en Europa en el siglo XXI, tenemos primero que conocer cuál es la tradición sobre la que se ha construido de manera negativa nuestro tiempo. Entonces, ¿cuáles son las bases del nihilismo que ha socavado la tradición europea habilitando esa traición? Y por eso el libro empieza hablando precisamente de la tradición, para después pasar a la modernidad y finalmente a la crítica cultural. Claro, entiendo entonces que está la tradición europea, que es la que ha sido olvidada y traicionada, y el análisis de esa tradición, de dicha traición, a dicha tradición, para apuntar para un siguiente horizonte, una especie de respuesta. Entonces estaría el alma de Europa olvidada, el porqué de ese olvido y esa traición, y una mínima propuesta, luego hablaremos de ella, para superar esta situación. Ese es un poco el esquema del libro, ¿verdad? Totalmente. Vale, un detalle interesante, has hablado de los post-europeos, es un concepto que me gusta. Ya no somos españoles, somos post-españoles, ya no somos europeos, somos post-europeos, pues no tenemos raíces ni tenemos nuestro propio ser. Pero, ojo, me has dicho antes, la gente joven parece que es como de dos tipos. Hay una juventud putrefacta, encantada de ser post-europea y post-española, pero hay jóvenes que están volviendo, ¿verdad? Totalmente. Es el hombre diferenciado, el emboscado, es el superhombre, ¿no? De alguna forma, el que ya está un estadio después del nihilismo. El post-europeo es un nihilista. El post-europeo está encantado de vivir en los escombros. Se regodean ellos y se revuelca la ez como un animal, ¿no? Que de alguna forma es lo que es el hombre si se le quita el alma, ¿no? Y todo contacto con lo trascendente, un animal. Y después de ese estadio hay lo que viene después, que es el europeo, del siglo XXI. De alguna forma, aquel que vuelve sobre sus raíces, no tiene nada, está en el desierto, vuelve sobre sus raíces, vuelve sobre sí mismo y encuentra el bosque. El bosque, que es un estado que está dentro de él, y el bosque, que también está en los rescoldos de tradición de ese fuego que nos conecta, de alguna forma, con el imaginario europeo original. Y hacia ese sujeto es hacia el que yo he escrito el libro. O sea, aquel que viaja al bosque interior, donde está el fuego secreto de la tradición, por usar así un lenguaje... Más mítico. Vale, pues a partir de aquí. Se divide en tres partes. Ensayos de tradición, ensayos de modernidad y crítica cultural. Empecemos con ensayos de tradición. ¿Qué es? Me parece que, me has explicado antes, que los ensayos de tradición son los olvidos. Hay varios olvidos, pero aquí tengo uno que es lo sagrado, el héroe, la guerra. Totalmente, porque, de alguna forma, la tradición es un único hecho universal, en la historia universal. Pero tiene distintas manifestaciones de lo que Spengler llamó cultura, separándolo de civilización. Obviamente, yo escribo este texto como español y como europeo. Y, por lo tanto, me voy a centrar no en otra tradición y no en otra cultura, a pesar de que pueda verlas en mejor estado que la europea, sino como europeo. Porque, de alguna forma, si como poste europeo yo me pusiera a mirar hacia otras latitudes, estaría también cometiendo una traición. Ya no solo porque seguiría olvidando el mundo europeo, revistiéndolo de otra tradición, sino porque estaría, de alguna forma, también abrazando las verdades sobre las que el nihilismo se ha construido, negando, llamando obsoleto al mundo europeo. El mundo europeo no está obsoleto, lo que está es olvidado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es rescatarlo. Hay numerosos olvidos, pero podríamos decir que, esencialmente, son tres. Que, en el fondo, es el mismo bajo tres manifestaciones. Ese olvido es el olvido de lo sacro. El olvido de lo sacro, después, tiene un olvido, digamos, primero es un olvido de cómo se compone el mundo. Olvidando que hay una parte metafísica y trascendente. Un espíritu en el mundo, que el mundo está lleno de dioses, por decirlo de alguna forma. Y, a partir de ese mundo lleno de dioses, los hombres hemos construido una sociedad. Esa sería la segunda parte, el olvido de la guerra. Porque sin guerra no puede haber identidad, no puede haber sociedad, no puede haber una cultura. En el momento en que uno ya no está dispuesto a morir por aquello que le ha dado todo, por la patria, es porque, precisamente, esa patria se ha diluido. Y, en un punto más personal, está la propia persona, el héroe. Todos debemos aspirar a ser un héroe. El héroe es aquel que está dispuesto a morir por la polis en el momento adecuado, a dar la vida y el alma a un desengaño. Y ese olvido del héroe sería la tercera parte del olvido de lo sacro, en el ámbito ya más meramente personal. Entonces, por empezar por la parte del olvido de lo sacro, el nihilismo comienza constituyéndose sobre la idea de que el mundo, de un desencantamiento del mundo, de que en el mundo no hay Dios alguno y no hay espíritu alguno, sino que todo es materia, todo está en un proceso de descomposición y, de alguna forma, todo está condenado a la aniquilación. Y, por lo tanto, debemos aprovechar aquello que nos rodea para producir y para tener un estilo de vida satisfactorio sin pensar en los que vienen después y sin pensar en el impacto espiritual que estamos cometiendo sobre la propia materia. Después viene la conclusión social de esto, que es la desintegración de la polis. ¿Qué sentido tiene que una polis se constituya sobre una identidad particular, sobre unas normas, sobre una urbanización, sobre unos mitos, si todo está condenado a la descomposición, si todo es fruto del tiempo, si todo no son más que cosas relativizables? A partir de ese momento, el sujeto nihilista lo que dice yo no voy a morir por mi polis. ¿Qué sentido tiene? Matar, quitar la vida de otro y morir, quitar mi propia vida o perder mi propia vida o entregar mi propia vida por algo que es totalmente relativizable. Uno no puede morir por algo que es fruto de los hombres, que no tiene ningún tipo de arraigo trascendente. Y eso tiene una tercera parte, que es la más trágica de todas, y la última de todas en la que ha trabajado y sigue trabajando la modernidad, que es la destrucción del propio sujeto, empezando por su identidad. El hombre ha comenzado a perder su identidad, a perder sus fundamentos, lo que le hace persona, y en ese momento ha renunciado a cualquier ideal heroico. De manera paródica, el hombre post-europeo a lo que se entrega es al superhéroe. El superhéroe es un ser extraordinario con el que es incapaz de mimetizarse, obviamente. Si el superhéroe puede volar, si puede lanzar rayos, si puede lanzar objetos con una fuerza extraordinaria, yo no tengo nada que hacer con él, y no tiene sentido que le imite, a diferencia del héroe que es un ser falible, suele tener una herida, no va a llevarse nada, puede morir en muchos casos, o tener un fin trágico, pero a cambio consigue salvar a la polis, y hacer que todo se restaure. Entonces, el héroe es imitable, y sin embargo el superhéroe no es imitable, únicamente es admirable, y es aquel con el que el individuo cobarde, inilista y sin identidad, sí que se puede identificar. Entonces, está la destrucción de lo sagrado, la destrucción de la polis al negar el polemos, la guerra, el conflicto, la afirmación de tu raíz y tu lugar frente al que te lo puedes desplazar, y finalmente la negación del sujeto respecto de su potencial heroico. El potencial heroico de entrega y de superación de sí, desde el punto de vista espiritual, también negado. Esto sería, entre otras cosas, elementos fundamentales del olvido de la tradición en Europa, que es un olvido que a veces es negación, y otras veces es como un trampantojo. Me has hablado de los superhéroes del cómic, como una suerte de trampantojo, ¿verdad? Hay un engaño para que el olvido se produzca. ¿Funciona así? Sí, por eso podríamos decir que vivimos en una época neobarroca, es decir, a esto ya se enfrentaron los autores del barroco español y también otros autores más o menos coetáneos, como puede ser Shakespeare, hablamos de Shakespeare, de Calderón, de Cervantes, que de alguna forma nos plantean a héroes que se encuentran, son héroes ya en el ámbito de la modernidad, ya no es el héroe clásico, sino que es una suerte de antihéroes, Quijote, Segismundo, Hamlet, que dudan acerca de la realidad en la que se encuentran sumidos, que quieren ser heroicos, pero se encuentran ante la dificultad de desentrañar lo que es espejo, lo que es ficción, lo que es trampantojo, de lo que es real en el mundo. Y en ese sentido, nosotros estamos en una época neobarroca, como Segismundo, ahora acrecentado por la realidad virtual y otra serie de trampantojos tecnológicos o de espectáculo y de simulacro que nos plantea el mundo contemporáneo, estamos en la tarea de tratar de realizar nuestra tarea heroica, de saber quiénes somos, para qué hemos nacido, a qué hay que entregar la vida en ese contexto de dispersión, de fabulación, de digitalización, que hace que las preguntas del barroco sean hoy más actuales que cuando se formularon, en efecto. Bueno, fijémonos en algunos títulos que tiene aquí, en el apartado de ensayos de tradición, de algunos capítulos, déjame que lo señale, Arqueología de un malestar contemporáneo. Tradicionalistas, antimodernos y reaccionarios. La necesidad de un neoperenialismo. Una mirada, el mundo indoeuropeo. El mesianismo como teología política moderna. La verdad es que esto es interesantísimo. De la masonería operativa a la masonería especulativa. Bueno, pues, este sería el primer bloque de ensayos, ensayos de la tradición. El segundo bloque va un poco más a la enfermedad mismamente. El ensayo de la tradición es lo que hemos olvidado. La segunda parte, ensayos de modernidad, es la enfermedad en la que estamos, si no me equivoco. Entonces, en este ensayo de modernidad, tengo aquí anotado que hablas de los orígenes de la modernidad, la idea del universalismo como uno de los vectores a través de los cuales se pudo generar esa simiente de modernidad. Entonces, coméntanos un poco cuál es tu idea sobre ensayos de la modernidad. ¿Qué es la modernidad como cáncer o como trampantojo que nos provoca el olvido del ser? La modernidad se legitima a la contra. Es decir, la modernidad, como tal, no propone algo afirmativamente, sino que lo único que hace es negar el mundo tradicional. Y esas negaciones del mundo tradicional, después de tanto tiempo, son lo que nosotros consideramos las propuestas de la modernidad. Pero no es así. Realmente solo son negaciones llevadas hasta sus últimas consecuencias. Generalmente, se suele decir que en un plano histórico comienza la modernidad con la reforma protestante, después avanza con las revoluciones tanto francesa como norteamericana y después continúa avanzando hasta mayo del 68, la revolución de los años 60, que ya terminan de generar un caldo de ingeniería social demoledor para todo lo que son los valores tradicionales. Y aunque esto no es cierto, sí que hay una parte muy polémica en el libro, que es ir directamente al mundo de las ideas e identificar el ideal que vertebra la modernidad, que es el universalismo. Porque realmente cada tradición se basa en el arraigo sobre una cultura y una tierra y un pueblo concretos. Lo que hace precisamente la modernidad es creerse que es el pueblo elegido, algo que toma de las religiones del desierto y que después pervierte en clave moderna, secularizada, trayendo esa consecución del paraíso que está en otra vida a un paraíso puramente material y entonces lo que hace es vender que esos son objetivos que se pueden conseguir en esta vida y que todos debemos aspirar a ellos. Y cuando dice todos, dice que como pueblo elegido debe extender a las otras latitudes de la tierra y esto históricamente se ve mejor que de ninguna otra manera en el colonialismo europeo de los pueblos angloprotestantes, que no hispánicos, que desde luego no colonizaron, sino que hicieron otra labor. Los pueblos angloprotestantes llevaron de manera mesiánica sus ideales a otras latitudes. Ahí está, por ejemplo, la carga del hombre blanco de Rudyard Kipling que pensaba que la India efectivamente había que traerle los valores liberales, angloprotestantes, atlantistas y maravillosos. Entonces, de alguna forma, la modernidad cree que la secularización de las ideas religiosas hacia la teología política es la que va a traer una única sociedad global. Y esto realmente es peligroso porque nosotros conocemos las últimas versiones de este ideal que ha sido humanista, que ha sido liberal, que ha sido marxista, que ha sido nihilista y que a día de hoy quizás podamos identificar más con el feminismo, con el ecologismo en su vertiente más de cambio climático, etcétera, que están instituidas por el Estado, en este caso el Estado español, pero que también están en organismos internacionales del tipo de la ONU, etcétera, que lo han convertido en el final que deben avanzar todas las sociedades. Teología Política lo llamas, Teología Política, ese todo compendio de pseudo-religión, de posmodernidad y globalismo, Teología Política, ¿verdad? Sí, eso lo han estudiado básicamente una serie de discípulos de Carl Smith, podemos hablar de Erich Beuglin o de Hans Blumenberg, casi todos son alemanes, Jacob Taubes, algunos de ellos son judíos, que lo que hacen es volver principalmente sobre San Pablo, han estudiado a fondo a San Pablo, Agamben es otro de ellos, estudian a San Pablo y se dan cuenta de que Pablo, viniendo del ámbito semita, es decir, de ese mundo en el que crecen las tres religiones del desierto, con su idea de pueblo elegido, Dios Padre y un texto que debe ser acatado y debe ser de alguna forma llevado al resto de la tierra, lo que hace es adaptar ese mensaje al mundo heleno, que ese sí es el mundo europeo, al que en principio esto le resulta ajeno. Y gracias al imperio romano que convierte el cristianismo en religión oficial, esto empieza a aparecer en toda Europa hasta su versión secularizada, que ahí es donde entra de lleno la modernidad, en la versión secularizada que termina en el huoquismo. Por poner un ejemplo de los muchos que trato en el libro, está la idea del victimismo, que es donde mejor se ve, es decir, si el mundo europeo defiende al héroe, desde Aquiles, desde Homero, que es donde tenemos los primeros textos que hablan del mundo europeo, y Aquiles es un héroe y Aquiles mata a Héctor y si Aquiles acaba apiadándose de Príamo, pero digamos en ese ambiente de viralidad y de heroísmo, el huoquismo en su vertiente cristiana primordial lo que hace es abrazar a la víctima, al pobre de espíritu, ¿no? Ese es para mí el punto clave cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque eso significa que el nihilista más repugnante Eduardo Casanova de nuestro tiempo que para él es el reino de los cielos. Y esto a un tradicionalista le tiene que resultar aberrante. Hay un tema polémico porque tú estás planteando que en la tradición cristiana en cuanto que surge de un contexto de tradición semita judaica y posteriormente la tradición islámica se están dando semillas de un universalismo que en última instancia puede llevarnos al desastre actual. Por ejemplo, con el culto a la víctima. Bueno, esto es un tema polémico que daría que hablar porque alguien te podría decir que en realidad el cristianismo es antijudío. Pablo quien mata a Cristo son los fariseos, los sumos sacerdotes. Es un debate complicado pero es muy interesante porque fíjate que en esto que estás hablando de la víctima y de la universalización de la víctima y del culto a la víctima, Miguel Ángel Quintana Paz que estuvo aquí con nosotros y se lo vio el lobo planteaba una idea similar respecto de las problemáticas que derivaban de no comprender o desarrollar enfermizamente el tema de la víctima. Por cierto que al hablar de la teología política del fin de lo sacro y de la modernidad que no se me pase cómo has señalado que el héroe es el protagonista del zon politikon y cómo el protagonista de la modernidad es el homo economicus. Esta cuestión antropológica si la puedes subrayar porque en el libro es importante y me gustaría que la indicaras. Sí, básicamente para mí esa es la idea clave que me dio toda la primera parte del libro. Darme cuenta de que realmente es un conflicto antropológico el que se da entre el hombre tradicional y el hombre moderno. Hay dos propuestas humanas en colisión y a partir de esas dos propuestas en colisión hay unas consecuencias sociales hay unas consecuencias metafísicas pero todo empieza en la visión del hombre que se produce en la modernidad y contra la cual por cierto escribe Cervantes. Entonces está por un lado el zon politikon que digamos que podríamos rastrear en Aristóteles es el que de manera más teórica trata aunque está en los textos literarios anteriores Aristóteles está y está en la sociedad griega y en tantas otras. En el mundo indoeuropeo en general se produce esta idea y evidentemente su cristalización literaria efectivamente es el héroe. El héroe es un zon politikon porque el héroe es consciente de los límites del mundo de los límites de la sociedad y de sus propios límites y sabe que cuando hay un desborde de esos límites se hace necesario el sacrificio sacrificio es hacerlo sacro y él es capaz de entregarse digamos no de manera pasiva y aquí también habría un conflicto con la idea de la víctima del cristianismo después de Lutero realmente el problema ahí llega con Lutero con Calvino que son los que realmente ya implantan ahí el materialismo entonces el héroe es capaz de hacerlo sacro de sacrificarse frente a eso tenemos la vertiente angloprotestante que instaura el Leviatán y el Leviatán que es digamos el correlato social necesita de un sujeto moderno nihilista que sea efectivamente un homo económico que ya no tenga ya no esté en la polis sino que sea capaz de vivir por sí mismo entregado a la producción la fantasía de que el hombre puede vivir al margen de la sociedad de que no hay una sociedad con unos límites sino que de alguna forma tenemos que tender hacia que los mercados sean los que regulen las relaciones humanas y no la política y esto se encuentra Jan Hobbes en Adam Smith pero se ramifica hacia otro tipo de tendencias tenemos a Darwin tenemos a Malthus tenemos a Galton tenemos a una serie gigantesca de pensadores podríamos meter incluso a Marx que aunque era alemán vivió y trabajó buena parte de su vida en Inglaterra y ese caldo de cultivo intelectual también se ramifica por sociedades secretas como la masonería James Anderson y otra serie de manifestaciones del mismo fenómeno que al final es poner otro punto de vista antropológico del hombre precisamente por eso también es trágico y es una tradición hay varias tradiciones de los europeos y una de ellas es el paso de la masonería operativa a la especulativa cuando James Anderson en 1717 crea sus constituciones lo que está haciendo es legitimar el abandono de alguna forma de un ideal metafísico artesanal medieval de construcción de catedrales de albañiles y está abrazando el ideal de los derechos humanos que más tarde alimentará las revoluciones sobre todo la norteamericana que está básicamente hecha a través de masones pero también la francesa que lo que hace es acabar con la aristocracia europea e imponer a la burguesía todo eso de alguna forma no podría haber existido sin ese homo economicus que es el que se quiere propagar como sustitución bueno fijémonos algunos títulos que tienes aquí de la sociedad tradicional a la sociedad secularizada el simbolismo del grial élites corruptas masas embrutecidas destruir la civilización la edad del espíritu y el renacer europeo el genio del paganismo la vida como lucha espiritual contra el dragón la renuncia a la totalidad existir en la incertidumbre vivir emboscado la verdad es que bueno recomiendo el libro encarecidamente y la tercera parte del libro ensayos de crítica cultural ensayos de crítica cultural donde realmente bueno pues vas a ver si no me equivoco como todo este proceso que hemos señalado de olvido del ser olvido de las raíces el cáncer de la modernidad en que consiste su origen sus distintas ramas y como ha seguido expresando hasta llegar a la enfermedad de la cultura donde nos hablas de el insoportable malestar del ser el insoportable malestar del ser la tecnopolítica y entre el shock y el kit entre otras cosas coméntanos un poco el insoportable malestar del ser como va eso claro de alguna forma el libro comienza con el tradicionalismo que lo que hace lo que tienen los tradicionalistas que por eso su crítica es la mejor es como que se elevan por encima de las contingencias y te dan un mapa certero pero de alguna forma yo sentía que había que complementar eso con un también una que ya sea la primera y la segunda parte del libro pero había que complementar eso con un estudio más sociológico más a ras de lo que ocurre en nuestro día a día en buena parte eso nace de lo que yo he observado y de lo que yo he estudiado en mi vida más inmediata en los últimos 10 años de mi vida de la adolescencia a la edad adulta el ir viendo cómo en la sociedad se producía un empeoramiento y cómo también yo al construirme como adulto debía sortearlo entonces ese es el contexto en el que yo escribo esta tercera parte obviamente la mayoría de autores que a mí me han influido son anglosajones yo me di cuenta de que esta última parte sobre todo estaba en manos anglosajonas críticos culturales como Mark Fisher y tantos otros que se habían apoderado de este ámbito y yo he sentido la necesidad de digamos crear una terminología que es la que acabas de citar salvo la idea de Sock y de Kits que no son propias crear una terminología propia en español es decir que empecemos a estudiar estos temas en el ámbito hispano en profundidad también entonces el insoportable malestar del ser es de alguna forma la manifestación a través de distintas patologías depresión ansiedad etcétera de un mismo mal espiritual que es básicamente vivir en el último estadio de la modernidad que es aquel que viene después de lo postmoderno cuando ya todo aquello que es socialmente sacralmente y personalmente digno ha sido calcinado entonces uno llega arrojado a un desierto yermo absolutamente donde no pueda arraigar nada y se ve obligado a vivir o a suicidarse esto que ya trató Camus del suicidio cuando uno opta por la vida entonces tiene que afrontar este insoportable malestar del ser por lo tanto primero lo que hago es estudiarlo hacer un diagnóstico del problema empezar sí viendo cuáles son estas manifestaciones de depresión y demás pero pasar enseguida al trasfondo que hay y que nos une a todos porque claro manifestar que bueno usted lo que tiene es depresión usted lo que tiene es ansiedad usted lo que tiene es esquizofrenia lo que hace es convertir un problema social en un problema individual y yo digo no lo que hay que hacer es ver que todos estos individuos están así porque están condenados a vivir en un mismo tiempo arrancados de cualquier tipo de ideal y de cualquier tipo de trascendencia y de espíritu estás diciendo que la plaga de la enfermedad de los problemas de salud mental derivan de que el orden de civilización que tenemos es patógeno claro está descompuesto todo digamos la persona se descompone claro la depresión insonio no es fruto del problema de la ecuación individual del sujeto sino del sustrato de fondo de momento de época y de sociedad en el que ha surgido ese sujeto individual la neurosis tiene como origen la época totalmente uno va al psicólogo o va al coach o va al personal trainer y le pregunta oye ¿qué me pasa? que vivo con todo lo material cubierto y no me encuentro nada bien me parece que mi vida es una mierda y entonces el coach te va a empezar a dar una serie de consejos de ayuda personal tienes que creer en ti mismo y demás bueno esto no es válido para el que ha leído a Julio Sébola o a René Guenón etcétera uno sabe que estamos en un periodo de descomposición porque digamos no creemos en la historia lineal que es lo que hacen las religiones del desierto y después las teologías políticas vamos encaminados a un fin de la historia y todo es progreso y cada vez estamos mejor y por lo tanto si tienes algún problema es cosa tuya no cosa de la civilización frente a eso está el punto de vista cíclico entonces el punto de vista cíclico lo que plantea es que todo lo vivo camina hacia la muerte y obviamente también eso significa que hay un renacer y nosotros estamos al final de una época lo que quiere decir que es natural que en este estado de descomposición máxima y realmente es difícil pensar que puede haber más descomposición de la que estamos viviendo la va a haber seguro la va a haber probablemente pero a día de hoy es difícil poner la mano del fuego y decir cómo va a ocurrir lo que está claro es que es una descomposición absoluta empezando por la propia persona la propia persona cuando se mira al espejo y cuando mira su biografía y cuando mira su propia psique lo que ve es una serie de fragmentos como los de un jarrón chino devastados e imposibles de reconstruir lo que hay que hacer es decir bueno tenemos que ir hacia algo más grande hacia un arraigo anterior hacia el imaginario ancestral de los europeos tienes que volver a ser europeo para dejar de ser posteuropeo y eso no es ir hacia el pasado es decir no es creer que volviendo hacia una época idílica la edad media se va a arreglar no se trata de volver tsunamis y de irse a vivir con carros y con velas de lo que se trata es de ser retroprogresivo por un lado ir hacia el pasado pero por otro también ir hacia el futuro y abrazar la propia modernidad arqueo futurista que se decía también antes vale luego tecnopolítica brevemente porque tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial y la poshumanidad enloquecida que puede surgir a partir de ahí ¿verdad? totalmente no se suele hablar mucho de Darwin y de Maltus que son dos individuos nefastos y no tenemos que ser ni darwinistas ni maltusianos nos llamen lo que nos llamen ahí están Chesterton y Ébola que combatieron a Darwin de manera excepcional entonces el grado último del darwinismo y del maltusianismo que lo que plantean es que el ser humano no nace dentro de un diseño no nace dentro de una creación sino que es un mero accidente en la naturaleza plantea que por lo tanto puede ser mejorable es donde entra la ingeniería genética y ahí es donde entra la inteligencia artificial como dos versiones mejoradas del hombre es decir de alguna forma el ser humano sería un producto imperfecto que igual que el mono evolutivamente es un paso intermedio entre los peces y los hombres pues se podría decir que el hombre es un paso intermedio entre el mono y la inteligencia artificial o entre el mono y el sujeto humano alterado genéticamente ¿no? entonces esto se lleva trabajando durante décadas empobreciendo al propio ser humano es decir hay una tecnopolítica detrás de la inteligencia artificial acabar con la educación acabar con nuestro conocimiento del pasado acabar con nuestro arraigo es una parte necesaria para que podamos abrazar lo que viene es decir un hombre arraigado jamás va a abrazar a ese dios en el que creen algunos que es la inteligencia artificial el cientifismo la tecnología el progreso técnico económico el positivismo al final es el positivismo eso nunca lo va a abrazar un hombre arraigado en cambio un sujeto postmoderno que no sabe qué identidad es qué es fluido que no tiene género que no tiene raza que no tiene pueblo que no tiene ningún tipo de cultura le va a parecer perfecto porque le va a permitir estar todo el día en Instagram en vez de trabajar le va a permitir preguntarle a Siri qué pasó en el siglo XV en vez de estudiarlo por sí mismo es decir le va a permitir regodearse en ese hedonismo porque lo va a hacer todo esa inteligencia que es mucho más superior entonces la depauperación de lo humano es parte de esa tecnopolítica que llega hacia el estado posterior el estadio posthumano el estadio de la inteligencia artificial que es en el que ya estamos es decir no es que vaya a venir etcétera es que estamos en él ya 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 está arrancando ahora mismo en el 2023 que se graba este vídeo y luego más al lado del shock y el kitsch es una manera un poco así bueno de plantear cómo nos estamos moviendo en esta neurosis shock y kitsch ¿cómo es eso? pues kitsch sobre todo tomo la definición de Herman Brock que estudia la estética lo que es coger un elemento del pasado sacarlo de contexto plantearlo como novedoso y volverlo muy atractivo visualmente ¿no? de alguna forma esas son las manifestaciones actuales de la cultura en la que vivimos ¿no? el kitsch son remakes reboots constantes de lo que ya se ha hecho pero planteados como novedoso entonces no hay creatividad de ningún tipo lo único que hay es basura y residuos de lo anterior y eso se adereza con nostalgia es decir lo que se vuelve es que cada individuo se identifique con una serie de puntos generacionales en los que ha sido educado es su educación sentimental y se le plantea constantemente como novedoso y se le está dando constantemente versiones actualizadas de lo mismo ¿no? y con eso es feliz no hay avance vive en esa infancia perpetua nostálgica que está por un lado quejándose de lo que se ha perdido pero por otro lado tampoco puede pasar a la acción está totalmente pues desautomatizado ¿no? y al mismo tiempo a un nivel social lo que sí se va produciendo son shocks ahí tomo la la definición de Naomi Klein que es una periodista que estudia como el capitalismo tardío a lo que se ha dedicado es a ir implantando de manera antidemocrática en el plano de las democracias medidas políticas que no habrían sido aceptadas de manera normal entonces para que eso sea aceptable tiene que haber un marco de excepcionalidad eso ya lo vio Carl Smith o George Agamben y otros ¿no? el legislar en estados de excepción entonces los estados de excepción los hemos visto en el caso del coronavirus de la crisis económica de 2008 ahora de la guerra de Ucrania se plantea un marco de excepción hace falta tomar medidas rápidas y sin contar con la población para tomar estas resoluciones y se van imponiendo medidas hacia el fin que ya se ha planteado de antemano ¿no? por poner un caso conocido de todos y bastante irrefutable la agenda 2030 pero como este hay muchas otras ¿no? para llegar al desarrollo sostenible pues se utilizan todo este tipo de marcos para ir avanzando hacia él ¿no? bueno entonces lo que nos estás planteando en realidad a través de este libro es una especie de síntomas no va a salir la palabra diagnóstico posibilidades de cura frente a un cuerpo enfermo ¿eh? la tradición europea la civilización europea está enferma de modernidad está enferma de olvido de sí está enferma de enilismo y a través de distintas capas el ensayo sobre la tradición el ensayo sobre la modernidad y la crítica cultural a través de distintas capas vas viendo los síntomas la enfermedad el diagnóstico y la terapia la cura posible y entonces si bien es verdad que es que el abanico que abres de temas es gigantesco ¿no? estoy señalando algunas ¿no? fantasmagorías en la sala oscuras fíjate ¿no? pues tienes aquí una tragedia americana entonces haces un repaso la verdad profusísimo de posibilidades de análisis de esos síntomas de esa enfermedad de ese diagnóstico y de esa cura pero me decías que al final todo se reduce en una lucha que es casi la conclusión del libro que es la lucha por el imaginario la lucha por el imaginario que es la gran batalla en la que nos jugamos casi el ser o no ser si desde principios de la modernidad esto lo han tenido claro los agentes de la modernidad por decirlo de alguna forma y los propios europeos nos hemos olvidado de que el imaginario existe y de que hay que defenderlo y de que hay que ser conscientes de él por eso también la época neobarroca el ser consciente de que hay un imaginario y al mismo tiempo trabajarlo de manera semi-inconsciente porque el imaginario al final no deja de ser una cuestión inconsciente entonces ese es el gran problema del olvido del ser y del olvido de sí el haber descuidado el imaginario en cambio el enemigo lo ha cuidado de manera extraordinaria y lo sigue haciendo cuando nos quejamos de que los medios de comunicación se han vuelto woke de que Netflix quiere imponernos patrones etcétera está bien está bien que se plantee eso como batalla cultural pero es como mirar el dedo que señala y no mirar lo que está señalando y lo que está señalando es que hay algo profundo que nos compone que es como una todos como una laguna en la que estamos todos bañados que de alguna forma ya lo vio muy bien Jung ese inconsciente colectivo que es el imaginario el imaginario que han estudiado pues autores como Gilbert Durán y otros bien entonces lo que hay que hacer de alguna forma es tratar de rescatar las figuras esenciales del imaginario que son las que trato al principio del libro del héroe y demás y actualizarlas a nuestra época para el público es decir yo de alguna forma he escrito el libro pensando en los jóvenes a los que les pueden interesar estos temas pero también con una misión que es que cada joven que asuma este discurso ya sea porque ha llegado por sí mismo ya sea porque desde estos canales o con nuestros libros le podemos ayudar a llegar hasta este punto se convierta en un agente del caos que es como lo llamo yo también un agente del caos que montado a lomos del propio caos ponga un orden ¿no? y ese orden nuevo es el imaginario hacia el que estamos tendiendo por eso no es una acción que se limite sencillamente en lustrar el pasado de Europa y decir mira que bonito tienes que ser consciente de esto no solo es eso también es decir y ahora coge esto y vuélvelo para tu tiempo actualiza actualiza coge Aquiles y haz un Aquiles para la época de la inteligencia artificial y véndeselo a la gente joven y consigue que crea en él para movilizarlo la conquista del imaginario colectivo la lucha por el imaginario es lo que realmente puede darle la vuelta a la tortilla de esta situación de nihilismo los enemigos ¿no? lo has dicho el enemigo del mundo ha preparado ya esa lucha nosotros no entonces la lucha es la conquista la reconquista de ese imaginario montarse en el caos para someterlo al orden al orden que tiene que venir del pasado pero que tiene que hacerse presente actualizarse para los tiempos que corren ¿se trata de hacer eso o morir? una de dos o morir espiritualmente Europa solo tiene dos opciones o dar la lucha por el imaginario o morir y va a haber dos tipos de europeo no va a ser que Europa en bloque se mueva no hay que esperar ningún tipo de respuesta parlamentaria va a ganar un partido va a ganar otro eso no sirve para nada ni que la Unión Europea cambie sus esquemas eso tampoco va a servir para nada ni siquiera va a servir para nada alinearnos con nuestros amigos hispanoamericanos y tratar de hacer una acción geopolítica lo que nos va a cambiar es empezar por nosotros mismos continuar por aquellos que nos rodean y después tratar de orientar nuestra vida hacia esta tarea de la lucha por el imaginario cuando empecemos a cambiar el imaginario es decir la base de todo después empezaremos a ver cómo efectivamente todo lo demás empieza a moverse hacia un nuevo panorama mientras el imaginario está estancado todo lo que tratemos de hacer va a calar sobre un territorio sobre el que es imposible plantar nada porque está desertizado absolutamente fecundando el imaginario trayendo esa gran laguna inconsciente es cómo conseguiremos que pueda ser fértil un futuro vivible un futuro que ya no sea insoportable ni malestar sino que sea trascendente y espiritual la edad del espíritu con estas palabras yo la verdad es que poco más puedo decir muchas gracias por estar aquí gracias a ti Gonzalo la traición de los europeos de Guillermo Más Arellano en la tribuna del País Vasco nos ha molestado un poco el ruido de los coches de la modernidad han sonado las campanas también que es el sonido más bello de la civilización han sonado las campanas y los coches hemos tenido ahí el contraste bueno muchas gracias tío fuerza de honor